¿Qué es la declaración de la Junta de Andalucía? Los compromisos todavía no se han materializado y lo que decimos con esta declaración institucional es que la Junta de Andalucía tiene que acelerar los trámites, que hay una serie de obstáculos técnicos administrativos, que voluntad política no falta pero que no basta solamente con la voluntad, que esa voluntad se tiene que transformar en hechos y en cumplimiento de esos compromisos. Por tanto, dada la situación que están viviendo muchos de estos trabajadores que ya han dejado de percibir prestaciones por desempleo, que además tienen que pagar cuotas extraordinarias a la seguridad social, y hay una situación realmente caótica, pues pedimos a la Junta de Andalucía que acelere los trámites. Y también algo que no podemos olvidar, y es el futuro de Linares y de su comarca. Es fundamental que Linares Futuro, aún sabiendo las dificultades por las que está atravesando la economía, pues a pesar de ello insistimos en que hay que buscar empresas, que hay que hacer posible que ese desmantelamiento de la industria que se ha producido en la comarca, pues que poco a poco vaya revitalizándose ese tejido industrial y que Linares se pongan esos mimbres para que vuelva a ser una de las comarcas más industrializadas de la provincia de Jaén y de Andalucía.